Otra ronda tomaría de lo mismo. Otra ronda me merezco, sí señor. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Barra, el programa que te trae la actualidad de la Zona Media en formato de entrevista. Hoy nos acompaña Ana Lizalde, gracias por venir. Igualmente. Es coordinadora del proyecto Comunal. Cuéntanos de qué va a ser el proyecto. Bueno, pues Comunal es el nombre que le hemos dado a los ecosistemas de innovación social que se están creando en Navarra. El proyecto empezó hace un año y lo que pretende es eso, favorecer un contexto para poder desarrollar proyectos de innovación social, emprendimiento social de impacto en zonas rurales. Y en especial con el protagonismo de la población de la zona, que son al final quienes viven en el día a día, cuáles son las necesidades y los retos que presenta su territorio. Entonces, se pretende involucrar desde asociaciones, empresas privadas, administración y especial protagonismo de la población para configurar las prácticas actuales y generar respuestas de impacto. Es decir, la innovación social, un poco lo que busca es eso, poder encontrar, buscar, crear nuevas soluciones a los viejos problemas de siempre. Entonces, Comunal podemos decir eso, que es un proyecto que se basa en la innovación social, que pretende favorecer un desarrollo socioeconómico y equilibrado del conjunto del territorio, a través de la creación de estos ecosistemas que conectan, agiten, acompañan todas estas iniciativas, proyectos, ideas que tenemos en los pueblos en mente muchas veces y que por diferentes razones nos sacamos adelante. Y entonces la idea es conectarlas, poderlas acompañar y arropar en esa primera fase, que sobre todo es la más complicada cuando se empiezan a desarrollar proyectos y dar todas las facilidades posibles para poderlas desarrollar. ¿Y cómo surgió esta idea? Entonces, este proyecto, el proyecto que teníamos desde el Hueco, y en el Hueco empezó, claro, el Hueco es una entidad que se ubica en Soria, una provincia que sufre la despoblación de manera más severa, que empezó también un poco con la búsqueda de nuevas soluciones a los viejos problemas de siempre enfocado a la despoblación rural. Entonces, durante estos diez años se ha generado un ecosistema de participación de muchos proyectos, iniciativas, agentes, tanto públicos como privados, que han servido como experiencias piloto para poder desarrollar proyectos similares en otras zonas. Y ahora encima que la despoblación atrae a la atención mediática, que está en agenda política, que desde las plataformas se está haciendo también mucho eco, se están replicando en diferentes zonas y en Navarra con especial protagonismo y apuesta. ¿Y aquí en Navarra dónde habéis decidido actuar? Y en Navarra empezamos a trabajar con el proyecto con la mano de gobierno, de Dirección General de Administración Local y Despoblación, el Observatorio de Realidad Social de Navarra, con el apoyo de Caja Navarra y la Caixa, de las fundaciones, y entonces se hizo un estudio desde el Observatorio de Realidad Social de los desequilibrios territoriales que había en Navarra. Y partiendo de ahí se escogieron tres zonas para hacer un piloto del proyecto en Navarra, que son la zona de servicios sociales de Ayo, el municipio de Faltis y la comarca de Sangüesa. Que son tres zonas que tienen un carácter, una idiosincrasia, una ruralidad diferente entre ellas, que se compone también de manera diferente. Una es una comarca, la otra es más de human comunidad, la otra es un municipio. Un poco para desarrollar cómo, para ver cómo en un mismo proyecto se puede desarrollar también en zonas diferentes, qué evolución tiene. Y entonces eran zonas que presentaban un receso demográfico importante, pero que a la vez tenían una masa crítica digna para poder desarrollar el proyecto que pudiera sostener. ¿Algún criterio más os influyó a la hora de elegir FALCES? En un principio, partimos de esa investigación que se hizo y que tuviese también esa masa crítica. ¿Y tenéis previsto ampliarlo a algún pueblo cercano o crear relaciones entre ellos? Sí, sí, sí. El proyecto es en un principio, por ejemplo, en FALCES. Se presentó en un principio para instalarse solo en FALCES, pero luego a raíz de proyectos que hay como el Camino de la Veracruz, que conecta también municipios de la zona, pues también ha participado gente de Artajona. Entonces, un poco sí que se centra en FALCES, pero también acogen a municipios que quieran participar de alrededor. Y luego, ahora, justo acabamos de presentar la apertura de un nuevo ecosistema en la zona del Valle de Aragón, que abarca los municipios de Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Santa Cara, Melida y Carcastillo. Y bueno, ese va a ser el cuarto ecosistema con el que arrancamos. ¿Y cómo funcionan esos ecosistemas? Pues, bueno, los ecosistemas están compuestos por tres pilares principales. Por una parte, y la más importante, la que decimos, es que sin la comunidad, sin la gente que quiere participar y que tiene esa vinculación al territorio, y esa inquietud y ganas de contribuir al mismo, el proyecto no puede salir adelante. Entonces, lo primordial es poder generar poco a poco una comunidad de personas con ideas, de diferentes generaciones, de diferentes disciplinas, que puedan representar un poco la realidad también del entorno. Luego, se habilita un espacio de coworking, un espacio de trabajo colaborativo, que sirve para abelgar todas las actividades que se desarrollan, pero también como punto de encuentro para todas esas personas que tienen ideas y quieren desarrollarlas y que tengan un lugar de encuentro, que se van a juntar con otras personas también que están desarrollando proyectos, con acceso a internet de calidad, un poco que sea un entorno y un lugar de movimiento. Y luego, por otra parte, y es lo que nos sirve un poco como hilo conductor para desarrollar el programa, hay un programa de actividades que está diseñado precisamente para eso, para desde la identificación y diagnóstico de qué retos, oportunidades, intereses tenemos en la zona, y poder partir de ahí hacia la creación de qué posibles soluciones podemos dar a esas necesidades, y luego poderlas ir escalando, aterrizarlas en prototipos de proyecto y irlas desarrollando poco a poco. ¿Y cómo fue ese proceso en Francesc? Porque desde hace un año me has dicho que fue. Sí, ese año y poco, sí. Entonces, ¿cómo lo visteis a conocer? Pues mira, empezamos la primera parte del desarrollo del proyecto, tuvimos que hacerla de manera telemática, porque encima todos los procesos de cocreación, que encima lo más enriquecedor es poder conversar y colaborar y cocrear con personas de manera física, la tuvimos que pasar y adaptar el formato online, entonces fuimos la primera parte un poco más complicada, y empezamos un poco con la prestación de proyectos, luego invitamos a quien quisiera pudiera venir a Soria también a conocer qué emprendedores y proyectos habían nacido en el ecosistema de allá. Sí, así como un poco de ejemplos prácticos, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, luego seguimos con el concurso y se atendían como a dos velocidades, ¿no? Por una parte estaba el concurso para esas ideas y proyectos que ya existen en el territorio, ¿no? Porque hay muchas veces que tenemos ideas en mente que no las sacamos adelante por las tareas del día a día, y luego por otra parte para generar nuevas, ¿no? Entonces, por una parte abrimos el concurso para esas ideas que ya había, y por otra parte para el desarrollo de nuevas abrimos los open space, que fueron unas jornadas para hablar y poner en común de qué necesidades tenemos en la zona, ¿no? Y, entonces, desde ahí luego pasamos a prototipar. Prototipar, que suena tan raro. Bueno, sí, 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 bueno, se hace un proceso de ideación, ¿no? Un poco en conjunto de, bueno, vamos a hacer en tiempos limitados, ¿no? Y un poco también que probamos que fuesen con metodologías ágiles, divertidas, que fomentaran también que otras personas luego participaran. Se habría un proceso de ideación de, bueno, vamos a ver qué ideas podemos generar para esas necesidades que identificamos en los open space, ¿no? Y luego esas ideas las aterrizamos en prototipos, que son versiones muy pequeñas de los proyectos, ¿no? Pues un poco para aterrizar la idea de cómo va a ser, a qué necesidad responde y cómo la vamos a responder, ¿no? Y luego esos prototipos se van desarrollando, han tenido, bueno, pudieron presentarse antes de verano en cada una de las zonas, en la inauguración de los espacios de coworking, y ahora abrimos la segunda edición del concurso comunal, que ahora tienen oportunidad esos prototipos que salieron para poder presentar. En concreto, en FALCES, bueno, como te comentaba, ¿no? Cada una de las tres zonas al final ha ido adquiriendo un poco la identidad de la gente que ha participado en las actividades, ¿no? Y en FALCES, a partir de las jornadas de prototipado, que son las primeras que hicimos presencial, destacaron sobre todo por su participación de gente de asociaciones, mucha participación juvenil, bastante diversa, sí, sí, sí. Más que durante las primeras presentaciones que estuvisteis haciendo. ¿Cómo, perdón? Sí, participaron más gente que en las primeras presentaciones, o del mismo tipo de perfil. Sí, 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 sí. Eso, fue el Open Space, fue de formato online, entonces, todo lo que era online, la gente ya empezaba a estar un poco cansada. Entonces, cuando pudimos dar ya el salto a la manera presencial, también desde FALCES, ¿no? Desde el ayuntamiento se hizo una apuesta para convocar a gente, a perfiles jóvenes, a asociaciones, y la verdad que dio resultados. Y el proceso de prototipado, que duró durante tres meses, fueron tres sesiones y luego la presentación, se desarrollaron cuatro prototipos. En concreto, había una aplicación que era para fomentar el desarrollo de emprendimiento en las zonas rurales, sobre todo para esa parte de papeleo más burocrático, ¿no?, que es igual un poco la parte que más miedo o pereza suele dar a la hora de desarrollar proyectos. Luego se desarrolla otro proyecto para poder generar movimiento en lo que era la vivienda, el acceso a la vivienda en FALCES, porque hay mucha vivienda que está vacía, está en desuso, algunas requieren de mucha inversión para poderla rehabilitar, pero otras están para poder entrar ya a vivir, ¿no? Entonces, proponían hacer una oficina de vivienda en la que hubiese un censo, ¿no?, de qué viviendas había disponibles en la zona, poder poner en contacto a propietarios y compradores, incluso facilitar todo lo que eran subvenciones, ayudas, ¿no?, para el desarrollo del proyecto. Luego había otro proyecto que era para promover el turismo en la zona de FALCES, atemporal, ¿no?, que no fuera solo en otoño o en verano, ¿no?, sino que fuese durante las cuatro estaciones y destacar, ¿no?, en cada una de las cuatro, qué actividades, eventos y recursos se podían disfrutar. Entonces, algunas relaciones igual con la naturaleza, otras preguntas, ¿no? Eso es, eso es, sí, 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 el encierro, el, bueno, claro, al final cada uno tenía su... Y luego había un cuarto proyecto que era de Argue Comuna, en este en concreto, desarrollaron gente de Artajona, pero que estuvo participando en el proceso de FALCES, y era para abrir un espacio también intergeneracional en Artajona, de encuentro de personas mayores, jóvenes... Sí, para aprender unos de otros. Eso es, eso es. Entonces, bueno, saliendo en proyectos interesantes. Luego en el concurso en FALCES también destacó Otoño en FALCES, que seguramente lo conozcáis, de Raquel Ursua, que es un proyecto para fomentar el turismo, pero de otra manera, ¿no? Ella promueve los proyectos de, o sea, perdón, las experiencias de escape room al aire libre, ¿no? Para conocer un poco el patrimonio, los recursos endógenos de la zona, y un poco también, ¿no? El carácter que ha ido cogiendo FALCES también un poco por el desarrollo de estos proyectos, ha sido también, sobre todo, pues eso, el turismo un poco más alternativo, y luego, pues pinceladas, ¿no? Pues de vivienda, de emprendimiento también, algo... Sí, al final, esos han sido más o menos los temas recurrentes que han salido. Sí, 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 sí. Y en las otras zonas también parecidos. Y en las otras zonas, en Nayo, por ejemplo, han destacado sobre todo proyectos más sociales, relacionados con la tercera edad, y con vivienda también, una apuesta importante que han hecho en FALCES con proyectos de la vivienda, y luego en Sangüesa ha destacado mucho, pues la recuperación del patrimonio, la apuesta en valor de la cultura local, y ha habido mucha participación de artistas y creativos de la zona. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido coordinar todos estos pueblos? Pues ha sido complicado, la verdad, no te voy a mentir. Sobre todo el arranque, ¿no? Que lo teníamos encima en formato online, y es un proyecto que en un principio, como te comentaba antes, ha tenido mucha necesidad de hacer mucha pedagogía, de dar a entender, pues es un ecosistema de innovación social, ¿no? O estos términos que muchas veces, más que alentar intriga, pues a veces igual hasta generar de, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Entonces, pues hemos tenido que hacer mucho trabajo de comunicación, y al final, claro, lo que mejor funciona para poder desarrollar un proyecto son las recomendaciones de familiares, de amigos, y entonces, que esas primeras personas que participaran en el proyecto pudieran ser también luego... Darle un poco a conocer, ¿no? Al final el boca a boca. Eso es, eso es. En el próximo momento exterior que hace mucho hincapié, y visitar las zonas, sí, 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 sí. Y de todos esos proyectos, ¿esos han seguido desarrollándose? Eso es, luego los proyectos, por una parte, los proyectos que se presentaron al concurso, pasaron una incubación de tres meses, con expertos que trabajaron con proyectos de innovación social en zonas rurales, después de esos tres meses tenían ya un plan de negocio viable, definido, y durante el año lo están trabajando de la mano de la Cámara de Comercio de Navarra, para poder también definir, ¿no? Pues, desde diferentes... La mayoría están un poco ya, ¿no? De fase en venta, ¿no? De que ya tienen el producto o el servicio creado y que ahora tienen que vender, entonces, pues, ¿qué estrategias pueden vender? ¿Qué recursos? ¿A qué personas pueden dirigirse? ¿Qué entidades? Y ahora, recientemente, en el Demo Day, tuvieron la oportunidad de presentarse también, ¿no? A todo ese ecosistema de emprendimiento e innovación social de Navarra, que se celebró en la Cámara de Comercio de Pamplona, y se invitaron a diferentes agentes también, ¿no?, para poder... para que les pudieran asesorar en cuanto a qué subvenciones podían solicitar, también, pues, tan común de... pues, a qué contactos podían recurrir, también para que pudiesen conectarse entre ellos mismos, ¿no?, y que pudieran servirse como proyectos impulsores o colaboradores entre sí mismos. Un poco para captar también financiación y así, ¿no? Eso es, más enfocado ya. Y también colaboraciones... Sí, 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 sí. Y luego, por otra parte, los prototipos que se presentaron, ahora es el momento, ¿no?, de presentarlos al concurso, ¿no? O sea, que habéis aplazado la segunda edición del concurso. Sí, 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 porque eso, queríamos también meter al nuevo ecosistema del Valle Aragón en el concurso, ¿no?, porque al final es un punto de encuentro, encima, esta vez que podamos poder hacerla de manera presidencial, de los cuatro ecosistemas, ¿no?, entonces, bueno, vamos a atrasarla un poco, que pueda participar también el Valle Aragón en esta edición, y así estamos todos juntos. Y es un concurso abierto a toda la Navarra rural. O sea, no solo dentro de esos ecosistemas, todos. Eso, puede participar cualquiera, con cualquier idea, esté en la fase en la que esté, sea una idea que tienen en mente, o sean proyectos que ya están desarrollándose, o negocios que llevan ya tiempo y años, pero quieren reinventarse, ¿no? Entonces, pues es un momento y un lugar en el que poderlas presentar de manera gratuita, luego le van en el mismo concurso, el día 19, ese celebro, el día 19 de noviembre, tienen al principio el concurso un tiempo para poder desarrollar el proyecto de la mano de expertos, de diferentes temáticas, pues hemos invitado a expertos de innovación social, expertos de modelo de negocio, de comunicación y marketing, para charlar un poco y que les puedan asesorar, ¿no?, sobre sus proyectos e ideas, y luego son las presentaciones finales, ¿no? O sea, que ya solo por participar ya tienes esa... Claro, 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 sí, sí, sí. Y luego eso, es un concurso que también tiene mucho impacto mediático, ¿no? Entonces, poder dar visibilidad, ¿no?, a que en los pueblos están surgiendo ideas y propuestas innovadoras de nuevas generaciones, nuevas propuestas, proyectos, es alentador también, ¿no? Sí, muy necesario también. Muy necesario. ¿Y cómo podemos participar en esto? Pues, mira, para perseguirte qué actividades se está desarrollando en Comunal, hay una página web habilitada, www.comunal.info, o si no, a través de las redes sociales, arroba Comunal Navarra, que estamos en Facebook y Twitter, y ahí vamos publicando, ¿no?, pues cuáles son las próximas actividades, cómo se han desarrollado las anteriores, o sea, que a través de ahí nos podéis encontrar fácilmente. Y para inscribirse al concurso a través de vuestra página web, me imagino, ¿no? Eso es, a través de comunal.info barra starter, ahí están las bases del concurso, el formulario de inscripción y toda la información necesaria. Y de todas maneras, si no, también pone ahí el contacto con el que nos podéis contactar por teléfono, por correo, para cualquier duda. Y un poco para que nos expliques las bases, los objetivos... Pues un poco eso, ¿no? Los proyectos que estábamos buscando son un poco eso, ¿no? Más que la temática con la que se desarrolla, ¿no? Que sean proyectos diversos o diferentes temáticas, pero que se desarrollen desde lo rural, ¿no? Y que sean para generar impacto. Y entonces eso, hay tres categorías, cuatro categorías de participación, cada una en la categoría de Faltes, de Ayo, de Sangüesa y el Valle de Aragón, pero puede presentarse cualquiera. Y luego hay un quinto premio de votación del público, ¿no? Entonces el plazo de inscripción finaliza el 14 de noviembre y entonces al día siguiente, el 15 de noviembre, habilitamos una plataforma en la que se suben los pequeños vídeos de los proyectos que se han presentado y las personas tienen la opción de votar qué proyecto creen que debe ser el merecedor de uno de los premios, ¿no? Entonces luego al final del concurso, el que más votos tenga, obtiene también uno de los premios. ¿Y cuándo podemos conocer esas candidaturas? Pues el plazo de inscripción COE finaliza el 14 y el 15 mismo ya habitaremos la página web con los proyectos que se han presentado. Y para votar también a través de la misma red social y todo. Eso es. ¿Y qué más te iba a contar? Los premios, hemos hablado un poco de mentoría, pero ¿también hay algún premio en metálico o algún...? Eso es. Hay por una parte el premio en metálico, ¿no? Que sirve un poco como capital semilla para desarrollar o para los primeros gastos del proyecto, ¿no? Que son de 750 euros cada uno de ellos y luego tienen un proceso de mentorización de tres meses, ¿no? Que en ese proceso, ¿no? Pues desarrollan, como te comentaba, desde la mano de expertos, un poco ese planteamiento que presentaban en el concurso y lo van aterrizando en un modelo de negocio viable. Y si os habéis animado a hacer una segunda edición, me imagino que os animaréis a hacer más y seguir extendiéndose por más pueblos. Eso quiere decir que estáis bastante contentos con los resultados, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Vamos, en Navarra estamos contentísimos con la respuesta y la involucración de la gente. Y seguro que los demás también están muy contentos de haber participado y los que se animen seguro que también. Bien. ¿Te gustaría añadir algo más? Pues nada, pues eso, animar sobre todo eso a la gente a participar y a que venga, sino también a conocer qué proyectos hay, no, las presentaciones son públicas, también puede venir cualquier persona a verlas y eso, ¿no? A generar movimiento, que al final de estos intercambios es cuando surgen también nuevas propuestas. Sí, sobre todo para combatir los problemas que tenemos aquí en las zonas rurales, como despulación y demás. Pues nada, pues muchas gracias por venir y a ustedes por seguir aquí una vez más. Nos vemos la próxima semana aquí en Navarra.